Molestando, pica pica, ahí está el número cuatro. Se dio la salida, salió lente de Capri, y en Blessed Chanty, Aureolita se le acomoda en el segundo afuera, Candela está en el tercero, en el cuarto lugar, está feliz cumpleaños, después viene acomodándose, pica pica más afuera, va quedando Princesa Sofía, adelante se mantiene Aureolita por una cabeza, Blessed Chanty presionando afuera en el segundo con Candela, en el cuarto lugar va quedando feliz cumpleaños, después pica pica, 24-3, Blessed Chanty se fue a la punta, Candela se le acomoda en el segundo, Aureolita en el tercero, feliz cumpleaños sigue en el cuarto lugar, quinto está pica pica, adelante Blessed Chanty, medio cuerpo afuera, Candela segundo, Aureolita en el tercero, cuando entran en la recta final, feliz cumpleaños queda cuarto, entraron en la recta final, afuera está Blessed Chanty, en el segundo lugar adentro Aureolita, en el tercero está afuera Candela, adelante se defiende Blessed Chanty, afuera Candela es su enemiga, Aureolita tercero, Blessed Chanty, Candela, por la parte de afuera la sigue buscando, adelante Blessed Chanty, Candela con todo por la parte de afuera, acercándose a la meta, en claro Candela le ganó a Blessed Chanty, el tercero para Aureolita, más atrás feliz cumpleaños, pica pica con Princesa Sofía en el último Minami.